Hola, soy Irene Vallejo, autora de El infinito en un junco. Quería enviar un saludo para el Ministerio de Educación de Colombia y compartir con ustedes la experiencia tan honda que he vivido en el Chocó. Y para mí, como vedor, me llevó esa lección del deseo, de la sed de llevar los libros y la literatura a todos los territorios, porque creo que la palabra vertebra también los países, las regiones y por eso siento un gran amor, una especial admiración por estos proyectos que más allá de los centros y las capitales donde todo irradia, buscan también encontrar esos rincones quizá más abandonados, más olvidados, pero donde existe el mismo apetito de cultura, de creatividad y donde este tipo de experiencias realmente pueden cambiar vidas. Entonces, mi último mensaje sería un profundo agradecimiento y admiración para mediadores de lectura, para todas las personas desde la enseñanza que se embarcan en esta tarea que no está tan reconocida como debiera y muchas veces se ejerce en la penumbra con dificultades materiales y toda esa vocación y generosidad me despiertan el mayor amor y muy especialmente al Ministerio de Educación porque está fomentando y cimentando toda esta actividad en Colombia. Un abrazo.